Los lunes nos toca madrugar, los miércoles nos toca organizar. Pero los sábados son de la lechera. ¿Por qué no hay sonrisa que se resista a un arroz con leche como solo se prepara con la lechera? ¡Súper rico y fácil! Encuentra en Facebook más recetas para un sábado de postres con la lechera.